Bienvenidos al diccionario de MailChimp. Soy Rafael Cruz y en este vídeo te voy a explicar qué significa el doble opt-in dentro de MailChimp o incluso dentro de cualquier tipo de programa de email marketing. Cuando tú seleccionas, cuando estás haciendo algún tipo de audiencia dentro de MailChimp o estás en algún programa de email marketing que te dice o te pregunta si quieres activar el doble opt-in dentro de esa audiencia, esa base de datos donde estás recuperando o estás recolectando todos tus correos electrónicos, significa que lo que se necesita es una especie de doble paso, una intermediación antes de poder añadir ese correo electrónico a la base de datos. Voy a explicarlo y creo que con un ejemplo queda bastante mejor. Imagínate que yo, bueno, te voy a poner un ejemplo y un ejemplo ultra práctico. Aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado verás que te estoy ofreciendo una clase de, una masterclass de 30 minutos para automatizar tu negocio. Bueno, pues todo lo que yo te voy a explicar ahora mismo que significa el doble opt-in yo lo estoy utilizando para que tú consigas esa masterclass que te estoy diciendo. O sea que si quieres ya puedes matar dos pájaros de un tiro, entenderlo con un caso práctico que es con la masterclass que te estoy ofreciendo gratuitamente y aparte, bueno, te lo voy a explicar aquí de manera bastante sencillo. ¿Qué significa? Imagínate, te vas a meter dentro de una página web que te solicitan tu correo electrónico para newsletter, lo que sea. ¿Vale? Tú clicas, ya la base de datos entiende que ese correo electrónico es tuyo, está verificando de manera perfecta que tú tienes acceso como mínimo a esa bandeja de entrada de correo electrónico y entonces ya te daría de alta dentro de su base de datos. En este caso yo trabajo con MailChimp, pero si tú trabajas con Sendiblu o lo que sea, pues el concepto sería el mismo. Bien, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para muchas cosas, pero entre otras, estás haciéndole un primer input a ese cliente de correo electrónico de que ese usuario tiene interés en esos correos electrónicos. ¿Por qué? Porque ha recibido un correo de él y lo ha abierto. Ya es un primer input que estás dando bueno. Pero aparte, te verificas y te cercioras de que estás metiendo a usuarios dentro de tu base de datos que de verdad van a abrir tus correos electrónicos y no han metido un correo electrónico falso, de otra persona o cualquier historia. Sinceramente, si quieres tener una base de datos limpia 100%, te recomiendo usar este tipo de técnicas. Además, no vas a tener a gente, sobre todo la típica persona que mete un correo falso, mete el típico pruebas123.com, etc. Con este método vas a eliminarte toda esa morralla y no tener que estar pagando por gente que no existe directamente o que directamente no te va a abrir el correo electrónico, que en ambos casos es tirar el dinero. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido de vuestro interés y haya solucionado vuestra duda. Y ahora solamente deciros que podéis seguir viendo los conceptos del diccionario de MailChimp, que lo tenéis también en la descripción y en el comentario fijado. Seguir con mi curso de MailChimp, que es si no sabes cómo usar MailChimp o lo que sea, pues te invito a pasarte por ahí, también una lista de reproducción. Y también, bueno, pues la masterclass que te he dicho para aprender a automatizar tu negocio en 7 días, gracias a MailChimp, ¿vale? Aquí abajo en la descripción esa masterclass de 30 minutitos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.